Saludos mi gente, este es Joshua de nuevo con Motivado aquí con el examen Piense 1 La sección de aprovechamiento en matemáticas, pregunta 3, dice lo siguiente Simplifica el radical raíz de 16 Cuando tenemos que simplificar radicales Usualmente tenemos que sacar la factorización prima del valor Pero en este caso es diferente porque el radical de 16 es igual a que? Pues la pregunta es, que multiplicado por el mismo me va a dar 16? Esa es la pregunta, o sea que, que dos valores multiplicados por el mismo me va a dar 16? Pues los únicos dos valores, perdón, el único valor que puedes multiplicar el mismo y me de 16 es igual a 4 Porque 4 por 4 es 16 Y esa es la simplificación, esa es la respuesta Ahora, si no hubiésemos tenido un cuadrado perfecto Eso es lo que se llama un cuadrado perfecto Pues este sería el método para hallar la respuesta Tenemos la factorización prima Pues 16 es que es 4 por 4 Entonces Ya de por vista Tenemos 4 al cuadrado ¿Verdad? Porque eso es lo que quiere decir 4 por 4 es igual a 4 al cuadrado Entonces La radical de los cuadrados se cancelan Y nos queda 4 Y así es que yo Haría ese problema En el caso de que no fuese un cuadrado perfecto En este caso es un cuadrado perfecto Porque es un cuadrado Y la radical de ese cuadrado Pues Se cancelan y me da el valor En este caso es 4 Bueno, si les gustó el video Dale like Suscriban a Motivado Para más videos Si hay una pregunta específica Sobre el problema Déjenlo en los comentarios Si necesitan más ayuda en profundidad Estoy ofreciendo tutoría en línea Para más información Vayan a mi website www.motivado.com Bueno, gracias Y que tengan